Cata Guzmea, al igual que el 2013, una vez a un paso de levantar el título, ¿qué pasó hoy? No fuimos efectivas, creo que el segundo tiempo tuvimos demasiadas opciones de gol que no concretamos, cuatro palos, ese es el fútbol y en eso se resumen las finales en el que concrete, nosotros creo que fueron las dos únicas que nos lograron llegar con peligro y fueron dos errores de nosotras básicamente. Duele, pero quiere decir que algo nos sigue faltando, hay que ser autocríticos y hay que trabajar sobre eso también. ¿Qué es lo que te lleva a esta Libertadores de tu equipo y del torneo? Un orgullo enorme, yo creo que este equipo demostró con creces que estaba preparado para disputar esta final, pero bueno, como te digo, vamos a seguir trabajando y ahora con más ganas que nunca. Muchas gracias. A ustedes. Agradecimientos.